Música Hemos hecho la propuesta al ayuntamiento para lanzar la convocatoria para entregar la presea al mérito cívico de General Ignacio Allende, post mortem y en vida. Entonces pues ya fue aprobada por unanimidad, la vamos a estar proponiendo. Por eso invitamos a todos los ciudadanos que hagan sus propuestas, esto es abierto, esto es para la ciudadanía, queremos reconocer a los mejores personajes de Allende, gente que haya dejado algún legado, gente que haya trabajado por el municipio, gente que haya sido muy comprometida con el servicio social y demás. Entonces pues la convocatoria está abierta, ojalá que podamos recibir muchas propuestas y en su momento se analizará y se sacará la más viable. Música 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 Música